Hola, este es Amanuense. En este video les voy a demostrar cómo hacer una autorotación y cómo ganar control del helicóptero cuando el rotor de cola se ha destruido. Estos son dos escenarios bastante comunes, son dos escenarios que todo piloto de helicóptero tiene que prender. En el caso de arma, los pilotos de helicóptero tienen que prender estas maniobras debido a que el rotor de cola y el motor son dos piezas que se dañan seguido por ataque enemigo. Lo que uno hace cuando uno quiere recuperar control del helicóptero, en el caso del daño del motor es imposible recuperar control, lo único que uno puede hacer es tratar de no estrellarse. En el caso del rotor de cola es posible recuperar control y aterrizar. Primero vamos a ver el escenario de la autorotación. Para hacer una autorotación es necesario que haya los siguientes elementos. Necesitamos altura. Es importante tener una altura suficiente para poder hacer una autorotación. Si la altura es muy poca, lo más seguro es que no cansemos a hacer autorotación. En algunos escenarios se puede, siempre y cuando tengamos velocidad hacia adelante. Es necesario tener algo de velocidad hacia adelante. Por alguna razón en los helicópteros de arma no he podido hacer una autorotación estando volando estáticamente, estando volando sobre un puntocito. Pero cuando lo he hecho volando hacia adelante, no he tenido ningún problema por hacer autorotaciones. Lo primero que uno hace cuando el motor se daña, uno debe de comenzar a bajar el colectivo. Al bajar el colectivo, lo que hacemos es que evitamos que las aspas del helicóptero dejen de girar. Esto lo necesitaremos cuando estemos a punto de tocar el suelo para poder, como las aspas siguen girando, podemos usar esa energía para tratar de frenar el helicóptero. Lo siguiente que uno debe de hacer es levantar la nariz del helicóptero. Esto ayuda en parte a bajar la velocidad horizontal del helicóptero, a frenar el helicóptero horizontalmente, pero también ayuda a ganar un poco de altitud o en este caso evitar perder tanta altitud tan rápido. Es importante tener en cuenta el terreno. Si uno trata de volar, si uno trata de hacer una corrupción en una zona boscosa, es lo más probable que uno vaya a destruir el helicóptero y posiblemente a uno. En lugares planos, es fácil aterrizarlo. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer cuando el motor falle, es buscar un lugar donde aterrizar. Ahora vamos a hacer el primer escenario de prueba. Voy a usar el daño aleatorio del helicóptero para hacer esta prueba. El motor del helicóptero se va a dañar de forma aleatoria, por lo tanto no voy a tener control acerca de cuando se va a dañar. Así puedo simular un poco un escenario relativamente real. Ok, en este caso se dañó el rotor. Lo que comienzo a hacer es poner el colectivo hacia abajo todo y levantar un poco la nariz del helicóptero. Estoy utilizando otros controles del helicóptero para tratar de tener control, para tratar de evitar ir hacia el agua. Levanto la nariz. Cuando me encuentro a una altura aproximada de 20 metros, aplico el colectivo hacia arriba todo. Y aterrizo. Recibo un poco de daño. El posteraxe se dañó debido a que no tenía, voy a aterrizar de una forma un poco brusca, pero me encuentro vivo. Un poco dañado, pero me encuentro vivo. Si hubiera algo de gente conmigo, ellos estarían vivos también. Ok, el siguiente escenario, voy a reparar esto. Ok, vamos a repetir las instrucciones. Despegar. Se encuentra todavía habilitado un daño aleatorio, así que el helicóptero se va a dañar poco después de que despegue. Ok, le damos altura. Voy a comenzar a volar. Ok, se daña. ¿Qué es lo que hago? Levanto la nariz del helicóptero, colectivo hacia abajo todo, comienzo a perder altura y comienzo a perder velocidad. Cuando estoy cerca del suelo, aplico colectivo hacia arriba y aterrizo de forma normal. Voy a deshabilitar esto y a reparar el helicóptero. Ahora, la siguiente maniobra que queremos hacer es tratar de recuperar el helicóptero cuando se daña el rotor de cola. El rotor de cola, ¿para qué nos sirve? El rotor de cola es el que nos permite generar torque suficiente para poder mover el helicóptero en este sentido, de forma horizontal. Es necesario debido a que el rotor principal, debido a su tamaño y su peso, y debido a que, bueno, básicamente las leyes de física lo dicen, al estar girando genera una cierta fuerza que trata de hacer que todo el helicóptero gire en un sentido. Cuando se daña el rotor de cola, el helicóptero completamente va a tratar de girar y uno pierde el control acerca de este eje, el eje que en inglés se llama yo. Cuando el rotor de cola se daña, las siguientes maniobras son las que se tienen que hacer. El helicóptero, como pueden ver, comienza a girar. Lo que uno tiene que hacer es tratar de elevar el helicóptero lo más pronto posible, tratar de mantener el control, y una vez que uno ha ganado algo de actitud, aproximadamente unos 100 metros, puede ser suficiente, uno comienza a mover el helicóptero hacia adelante y hacia atrás. En algún momento, el helicóptero va a empezar a estabilizarse, en este caso se estabilizó. Uno puede quedar volando hacia atrás, uno puede quedar volando hacia un lado o uno puede quedar volando hacia adelante. Si uno queda volando hacia atrás, lo que uno tiene que hacer es tratar de ganar velocidad hacia atrás, y el helicóptero se estabilizará. En mi caso, en este caso, estoy volando hacia un lado, por lo tanto, no se va a estabilizar. ¿Qué es lo que comienzo a hacer? Comienzo a tratar de hacer que el helicóptero quiera un poco de estabilidad para volver a tratar de hacer la maniobra. Como por ejemplo, voy a tratar de ganar un poco de altura, mover el helicóptero hacia adelante y hacia atrás, y eso me voy a recuperar. En este caso la pude recuperar desde un solo movimiento. Como pueden ver, el helicóptero no está girando. Eso se debe a que la fuerza que se está aplicando hacia adelante contrarresta cualquier giro que pueda estar haciendo el helicóptero. Para aterrizar el helicóptero, se hace normalmente, con la única diferencia es que la última parte tiene que ser rápido, lo más pronto posible, ya que el helicóptero va a tratar de girar. Para ayudar a contrarrestar esto un poco, lo que hacemos es aplicamos cíclico en el mismo sentido del giro. Es decir, si el helicóptero gira a la derecha, aplicar cíclico a la derecha. Esto generalmente funciona, no en todos los casos, pero generalmente. En el caso de estos helicópteros, va a girar hacia la derecha. Lo que hago es, trato de hacer este giro para tratar de contrarrestar un poco y aterrizo. Si se fijan, estoy girando. Pude aterrizar. Como no tengo control acerca de poder ver a qué altura me encuentro, a veces daño el helicóptero. Pilotos más experimentados y los pilotos que tienen forma de ver hacia abajo, no utilizando el mouse y teclado, pueden hacer este tipo de maniobras de forma más simple. Entonces, estamos girando. Lo que hacemos es que comenzamos a hacer el helicóptero hacia adelante y hacia atrás y va a terminar volando ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Cuando el helicóptero se encuentra más tarde, uno ya puede proceder a tratar de hacer cualquier otra maniobra de aterrizaje. Voy a tratar de aterrizar el helicóptero, estaré sin hacer daño. Aterrizar el helicóptero, perdemos altura. Levantamos la nariz para tratar de evitar perder demasiada altura. Y aterrizar sin hacer daño. Ahora, vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Uno puede aterrizar, uno puede despegar sin el rotor de cola. Uno puede volar perfectamente sin el rotor de cola, pero de nuevo, la única diferencia es a la hora de aterrizar uno tiene que ser más cauteloso debido a que uno va a girar. Esto es todo por este video. Espero sea de utilidad. Cualquier pregunta, por favor, déjenme en comentarios. Si les gusta denle like, no me enojo por eso. No olviden suscribirse, practiquen esos aterrizajes y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.